Hola a todos, soy Elena Salvatierra, soprano y directora de orquesta y agradezco mucho a Nacho Piqueras que cuente conmigo para esta genial iniciativa. Hoy os voy a recomendar dos obras españolas. La primera es una obra orquestal de principios del siglo XX, el poema sinfónico La procesión del rocío de Joaquín Turina, estrenada el 30 de marzo de 1913 por la Orquesta Sinfónica de Madrid y dirigida por el maestro Enrique Fernández Argos. En esta obra vais a ver cómo Turina describe a la perfección esta tradicional fiesta andaluza mediante unos patrones melódico-rítmicos y armónicos que están concebidos a partir del estudio de la música andaluza y su carácter, con el que vais a viajar sin duda a la romería del rocío. Y pasamos del siglo XX al siglo XVI con el motete O Manum Misterium para cromisto a cuatro voces del polifonista Tomás Luis de Victoria. Es una de las obras polifónicas pertenecientes a su primer libro que data de 1572 y es sin duda una de las grandes obras de este compositor abulense y una de mis favoritas del repertorio rembacentista. Espero que con estos pequeños datos y detalles disfrutéis las obras desde otro punto de vista. Y nada más, mandaros un beso.